Un mafioso delatando a sus cómplices, un irónico cover de una canción en un suburbio anónimo, unos disparos de despedida de un fantasma. Si el final de la historia de Henry Hill te dejó con preguntas, aquí va el final de Buenos Muchachos Finalmente Explicado. En el mundo de la mafia, nada es peor que ser una rata. No hay mayor tabú que convertirse en testigo de las autoridades que pretenden acabar con el crimen organizado. Por eso, algunos se preguntan por qué el Henry Hill de Ray Liotta se vuelve contra su familia criminal adoptiva al final de Buenos Muchachos. Esencialmente, Hill se convirtió en rata para sobrevivir. Después de tres décadas de trabajar con la mafia, Henry se queda sin trabajo cuando lo detienen por traficar cocaína, algo específicamente prohibido por el jefe de la mafia, Paul Cicero. Tras su arresto y expulsión, su antiguo socio y presunto amigo, Jimmy de Gent Conway, intenta que Henry y su esposa sean asesinados. Sin dinero y sin amigos, Henry recurre al único lugar que lo acepta, el FBI. Su testimonio pone a Jimmy y a Paul entre rejas, y sirve como última palabra de Scorsese sobre los buenos muchachos. Al final, el testimonio no es prueba de que el crimen no paga, sino de que vivir sin ninguna moral siempre termina mal. Las decisiones de Henry lo arrinconaron, y Scorsese se asegura de que el público sepa que Henry tuvo que traicionar a sus antiguos socios para sobrevivir. Algunos espectadores pueden sentirse confundidos por el plano del Tommy DeVito de Joe Pesci disparando durante el monólogo final. DeVito está muerto, asesinado por su paliza no autorizada a Billy Batts, y porque la imagen aparentemente no está relacionada con las líneas de Hill al público. Pero está ahí por una razón. En una entrevista con AFI, Scorsese explica que la toma es un homenaje a Asalto y Robo de un Tren de 1903. La película es famosa por ser una de las primeras con narración. Y al igual que Buenos Muchachos, esta película muda termina con un plano de uno de los forajidos disparando a la pantalla. Scorsese explica a AFI que incluyó el plano porque Buenos Muchachos y Asalto y Robo de un Tren son representativas de los fans de la cultura pop por los villanos. También señala que ambas tramas son similares. Ambas siguen a grupos de forajidos que logran sus objetivos antes de matarse entre ellos o ser detenidos por la ley. Esto significa que el disparo de DeVito no es al azar. Al contrario, Scorsese usa el plano para conectar a Buenos Muchachos con la tradición cinematográfica de apoyar a los malos hasta que la ley los atrape. En una entrevista con Film Comment, Scorsese dijo que no creía que los mafiosos de Buenos Los Muchachos pensaran en sus acciones. Para plasmarlo en la pantalla, trató de hacerlos lo más primitivos posible. Siempre hacia adelante. Quieren. Toman. Simple. En la escena inicial, la narración de Henry comienza con la línea, Luego de esta línea, Rags to Riches de Tony Bennett, suena sobre los títulos de la película. En la escena final, antes de que aparezcan los créditos, Henry termina diciendo, A continuación, entra en la casa que el FBI le asignó, y cierra la puerta al público. El paralelismo entre la apertura y el cierre de la narración refleja el viaje del público con Henry. Al principio, vemos a Henry conduciendo mientras va en camino a convertirse en un gángster. Al final, deja al público fuera de su nueva vida y hogar. Era un gángster, ahora es un don nadie. El viaje terminó, y Henry está fuera de la vida que tanto amaba. Buenos muchachos, tiene una de las mejores bandas sonoras. Las canciones elegidas por Scorsese resaltan el estado de ánimo y el periodo de la película. Ayuda el hecho de que el oído de Scorsese para la música es tan bueno como su ojo para las tomas. Un ejemplo es cuando combina la melancólica Laila de Derek and the Dominos con el montaje de un asesinato. Pero la mayoría de las canciones en la película son éxitos de sus respectivas décadas. Algunos espectadores se preguntarán por qué la versión de Sid Fishes de My Way de Frank Sinatra cierra la película. Es de la década correspondiente, pero la versión punk rompe con el estilo pop y rock de la película. Scorsese dijo que la razón por la que eligió la canción era muy obvia, dada la visión irónica del significado de la canción original. Los personajes de Buenos Muchachos vivían la vida a su modo. A diferencia de la grabación original de Sinatra, su vida les llevó a la cárcel, a ser asesinados por sus compañeros o a pudrirse anónimamente en un suburbio. A lo largo de la película, Henry se jacta de la falta de responsabilidad de los gángsters. No pagan impuestos ni creen en el buen gobierno, pero esto tiene un alto precio y My Way de Vicious resalta este costo de forma brillante. Buenos Muchachos está basada en la vida y los tiempos del verdadero socio de la mafia, Henry Hill, cuya historia fue recogida en el libro de Nicolas Pileggi, Wise Guy. Scorsese modificó algunos aspectos de la historia de Henry. Por ejemplo, la película nunca identifica con qué familia criminal estaban asociados Hill y sus amigos. En realidad, Henry, Jimmy y Tommy trabajaban con la familia Luquese bajo el capo Paul Bario. Bario es representado como Paul Cicero, y no es el único con un cambio de nombre. Tommy De Vito fue modelado a partir de Tommy De Simone. Jimmy Conway se basó en James Burke. En una entrevista con Tampa Bay Times tras la muerte de Henry Hill, su hermana Lucille afirmó que James Burke era mucho peor en la vida real. La película también eliminó hechos de la vida real. Por ejemplo, en sus memorias Gangsters & Goodfellas, Henry afirma que su esposa se acostó con el jefe Paul Bario mientras Henry estaba en la cárcel. Además, la película no incluye el papel de James Burke en el escándalo de baloncesto del Boston College. Pero dada la duración limitada de una película y la lista de fechorías cometidas, no es extraño que Scorsese recortara algunos detalles. Buenos Muchachos cambió la representación de los criminales en el entretenimiento estadounidense, y es considerada una de las mejores películas sobre la mafia. En 1990, el crítico Roger Ebert dijo, Nunca se ha hecho una película mejor sobre el crimen organizado, ni siquiera El Padrino. Pero su inserción en la conciencia de la cultura popular de los fans al cine no es el único logro de la película. También ha sido fuente de inspiración para la que posiblemente sea la mejor serie de todos los tiempos, Los Soprano. En una entrevista con Peter Bogdanovich, el creador de Los Soprano, David Chase dijo que la película fue una gran inspiración para su serie. En concreto, citó el humor que surgía durante las escenas en las que los criminales estaban juntos. La mezcla de absurdo y violencia de buenos muchachos que da color a escenas como el tiroteo de Spider, o la cena con la madre de Tommy, puede sentirse en casi todos los episodios de Los Soprano. Si bien hacer una película que fue calificada de perfecta por la crítica no es poca cosa, es más impresionante inspirar la serie que inició el movimiento de la TV de prestigio. Debido a su impacto, Buenos Muchachos no dormirá con los peces pronto. Para sus fans, mirar Buenos Muchachos es tan bueno como la salsa de tomate de Vinny. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Gracias.